Bueno, ya estamos de regreso. Un gusto tener aquí, hace tiempo que no lo veíamos, a justo Jacobo Arriaga, activista, capacitador, además también académico. Y ahora vienes aquí con la representación de una organización de capacitación, ACDEL. Sí, así es, Arno, buenas tardes. Certificación laboral además, ¿no? Sí. Dentro del proceso que traemos, pues venimos a decir que desde hace varias semanas el Consejo Nacional de Normalización y Certificación está realizando capacitaciones en línea y dentro de eso nos aventamos a hacer una campaña, pues con la finalidad de que las personas puedan adquirir competencias laborales de tecnologías que en las empresas ya vienen siendo una necesidad básica. ¿Como ACDEL está haciendo esto? Así es, como la Asociación Civil ACDEL lo estamos realizando. Es una aportación que realizamos en el sentido de pues que la gente se acerque desde su casa, desde su computadora personal, con la finalidad de que pueda adquirir el conocimiento de Word, Excel, PowerPoint a nivel básico. ¿Cómo te ubican en Internet? Nos ubican como Asociación Guanajuatense para el Desarrollo Rural. Ahí pueden entrar a la página www.acder.com.mx y ahí pueden solicitar la beca porque lo estamos haciendo esos cursos de capacitación a través de becas o pueden buscarnos en el Facebook a través de arroba Asociación Guanajuatense. ¿Becas que son del gobierno? No, son becas que nosotros estamos dando directamente. ¿Cómo fondeas? Mira, dentro del CONOCER nos habilitaron una plataforma. Nosotros pagamos unas regalías que fueron digamos módicas y lo que hicimos fue no cobrar el servicio. En otros lugares sí están cobrando el servicio de la capacitación de Word, Excel y PowerPoint y nosotros decidimos no hacerlo. O sea, no tiene ningún costo para que decida capacitarse. Tú le tramitas la beca. Así es. La beca es el pago que te hacen a ti por capacitar. Así es. Y como eso nada más es para que puedan adquirir las habilidades, nosotros lo único que hacemos es la gestión de que se inscriban al curso, de que terminen el curso y pues obviamente lo que queremos es que incremente la competitividad, por lo menos utilizando tecnologías de la información. ¿Cómo te ha funcionado? Hemos tenido buen acercamiento. La gente... Empezamos un día haciendo la publicación en Facebook y en cuestión de tres, cuatro días tuvimos 200 personas que nos buscaron. Casi todas pedían Excel porque las empresas es lo que más utilizan para administrar bases de datos, controlar un poco el flujo de información y generar indicadores. Entonces, este, el 83% fue Excel, 9% fue Word y el resto fue PowerPoint. ¿Y en cuántas horas capacitas Adina el uso de estos programas? Se deja el acceso de manera ilimitado durante un mes, aunque una persona puede... ¿A tutoriales? Son tutoriales. Son tutoriales. Una persona puede realizar esta capacitación durante 30 días en cualquier hora, en cualquier horario. Este, lo viene haciendo de manera muy amigable. Yo me metí a uno de los cursos para ver qué tan buenos estaban y la verdad es que me resultó... Hay cosas que yo no sabía y la verdad es que permitió que la gente, o está permitiendo que la gente adquiera más habilidades. ¿Lo podríamos hacer cualquiera de nosotros, independientemente de todo? ¿Alguien que quiera decir, bueno, me interesa manejar mejor el Excel? Sí, realmente estamos invitando a gente que tenga el interés de mejorar sus habilidades. Obviamente, en esta parte del proceso, que es pura capacitación, no estamos generando constancias, no estamos generando certificados en eso. Lo que queremos es competencias laborales. Ya, obviamente, si quieren más información para certificarse o buscar las constancias, los canalizamos a los centros de evaluación o los canalizamos a instancias que les puedan tramitar su certificado. ¿Cómo está la situación laboral en Guanajuato en este momento? Se presume mucho que ya no tenemos desempleo. A veces lo que hay es gente que no puede, que no accede a un puesto de trabajo por falta de habilidades, precisamente. ¿Tú tienes un pulso, más o menos, de cómo está el panorama? Mira, en términos generales, yo creo que sí la tasa de desempleo es un poco confiable, porque, pues, obviamente estamos hablando de un indicador macroeconómico que ha sido bien administrado en los municipios que tenemos mayor crecimiento, como el caso de León. Sin embargo, pues, tenemos muchos profesionistas o tenemos una cantidad mayor de egresados de preparatorias y, a su vez, de gentes que vienen del nivel básico, principalmente la secundaria. Pero eso no se ha traducido en un incremento de salarios. Entonces, pudiera ser porque a lo mejor estamos padeciendo un efecto de falta de preparación a niveles más básicos y por eso sacamos esta herramienta, porque a mí me han llegado varias personas a través de la asociación civil a que las evaluemos y no saben utilizar las herramientas más básicas. Entonces, eso, obviamente, está pegando en el manejo de su sueldo, que cuando llegan a la empresa, pues, obviamente, no tienen todas las habilidades adquiridas. Y esto, de alguna forma, los patrones también dicen, bueno, vienes a aprender aquí y empiezan pagándoles poco. Y, lamentablemente, se quedan en ese esquema, en el bajo salario. No han dado el brinco para llegar a un mejor ingreso. Pero también el mercado se puso así por la cuestión de que ofrecimos mano de obra barata. Ah, claro. Tienen mucha oferta de puestos de empleo, pero bajo esos esquemas de salario. Entonces, sufrió una contaminación de nuestro mercado o de nuestra mano de obra local. ¿Por qué? Porque, pues, dentro de eso ofrecimos una capacidad técnica que no disponíamos en el momento en que se firmaron los distintos tratados o en el momento en que se atrajo la inversión. Y conforme hemos ido accediendo a estos nichos de mercado como mano de obra, pues, tampoco hemos mejorado los indicadores en términos de productividad laboral como mano de obra. Ahora, tú capacitas en estos programas básicos. Pero, ¿y qué pasa con los obreros, con los que manejan máquinas, con máquinas cada vez más sofisticadas? Las propias empresas tienen sus esquemas de capacitación y el gobierno lo subsidia mucho a través de organismos como el YECA, ¿no? Pero no estamos encasillando mucho a la mano de obra. Digo, alguien que maneja una máquina en una planta automotriz a lo mejor ya no puede estar en otro tipo de empresa, en el calzado, etcétera, ¿no? ¿Cómo se da ahí el fenómeno de especialización? Pues, ahí tenemos, básicamente, cuatro sectores productivos estratégicos, que es donde se da la principal movilidad de mano de obra. Lamentablemente, pues, lo que veníamos manejando como sectores tradicionales se van despoblando, ¿no? O, a lo mejor, hay sectores estratégicos... Se quejan los zapateros terriblemente de la mano de obra en el calzado, ¿no? Sí, porque se ha ido disminuyendo la cantidad de oferta que tenemos de mano de obra y, entonces, se va haciendo, en consecuencia, más cara la mano de obra, pero tampoco estamos generando la producción que traíamos hace 20 años, hace 30 años. Obviamente... Por importaciones. Por el mismo motivo, sí. Oye, organismos como el YECA, ¿cómo los evalúas? Que ha crecido mucho durante estos gobiernos, el de Oliva y el de Miguel Márquez. Instituto Estatal de Capacitación. Pues, mira, yo creo que han ejercido una estrategia transversal en el sentido de que han estado trabajando con organismos educativos, pero muchas veces también el sector empresarial ya no ha querido acercarse directamente a estos organismos porque, pues, obviamente, lo que ellos quieren es incrementar sus ventas y a veces no lo miden de manera tangible. Una puede ser por falta de compromiso del propio empresario, otra puede ser porque también para capacitarse requiere una inversión o coinversión más bien dicha, donde el empresario le pague ese tiempo al trabajador para que se vaya a capacitar y también viene a ser una situación de competitividad de su propio producto que dicen, bueno, lo capacitaron allá con herramientas que yo no le voy a poder dar porque mi inversión en la empresa es, pues, mucho menor a la que puedo generar un costo productivo. No voy a modernizar mis máquinas, no voy a modernizar mis procesos. Entonces, eso ha ido disminuyendo el impacto que debería de tener todas esas capacitaciones. Y entonces, muy bien... Estamos equivocando el camino, entonces. Es un trabajo que ha sido, por falta de vocación, que se ha ido perdiendo en algunos sectores productivos. El otro tema es que estamos apoyando mucho a las grandes empresas. Las grandes empresas, con el fin de atraerlas y competir con otros países y con otros estados, se les dan buena infraestructura, terrenos, etcétera, pero también capacitación. ¿Hay esta política... ¿Habría equilibrio en esta política también, por ejemplo, al pequeño empresario tradicional, a los sectores tradicionales, o los tenemos más abandonados? Yo creo que los tenemos un poco más abandonados, pero ha sido un abandono de las dos partes. Por lo mismo que comentaba hace un momento, si yo tengo una pyme y mi mano de obra tiene 5 o 6 años y ya participo en distintos programas de capacitación que fueron financiados, pues obviamente ya existe un recelo a volverlos a mandar a capacitar. Cuando nosotros hemos ido sin fondeo de gobierno a ofrecer los programas de capacitación, el empresario es muy celoso de decir, ¿yo para qué lo capacito? Si tarde o temprano se me va a ir. Existe una situación... Es una mentalidad equivocada. Es una mentalidad equivocada y que obviamente cuando llegan programas de gobierno y que aún con el subsidio de gobierno de los distintos niveles, el empresario dice, ¿sabes qué? Es que yo le voy a pagar el tiempo que se va a ir a capacitar. Entonces, surge todas estas estrategias de e-learning, donde pueden irse capacitando desde sus casas y generan un atractivo. Pero también el atractivo es cuando el empleado, el trabajador, pues ve un cambio en su poder adquisitivo. Claro, un beneficio. A ver, para cerrar un poco, platicanos de lo que pueden encontrar en tus servicios, en los servicios de ACDER, los interesados. Mira, vamos a mostrar este pequeño cartel que traemos el día de hoy. Está circulando en redes sociales desde hace varios días y está circulando también en nuestra página oficial. Les ofrecemos una beca por tiempo limitado en Word, Excel y PowerPoint con la finalidad de que puedan desarrollar las habilidades necesarias para realizar el trabajo mínimo e indispensable que tienen que hacer en su empresa. El chiste es de que nos contacten, nos proporcionen su CURP, su correo electrónico y su nombre. Y con eso pueden acceder cualquier persona a este tipo de beca. Y entonces hacer curso en línea y en un mes tu dominio ya es totalmente distinto a cómo empezaste. Así es. Si una persona por alguna situación no hubiera podido terminar el curso, nos manda un correo electrónico, nos dice, oye, no terminé el curso y se le vuelve a reactivar. Eso es totalmente gratuito y lo que intentamos es hacer una cuestión de desarrollo de habilidades. Muy bien. Y empezaste con el pie derecho. ¿Pueden ser la cantidad de agentes que sea? Al ser en línea no tienes problema. Sí, no tenemos problema. ¿Límites de recursos, las becas? No. En esa situación es totalmente gratuita la beca. Pueden acceder las veces que sea necesario. Yo lo que recomiendo es que tomen un curso a la vez porque hay gente que me ha dicho, oye, ¿puedo tomar los tres? Sí. Pero uno por mes. Yo no tengo tiempo para tomar los tres al mismo tiempo y sí quisiera. Porque sí exige tiempo. Sí, te exige 30 horas más o menos por medio en un mes. Bueno, una hora diaria. No suena descabellado. Justo, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues los invitamos a que se sigan capacitando, que se sigan preparando para que el día que exijan una situación económica pueda estar respaldado por su propio trabajo. Quien lo obtenga después puede buscar una certificación para comprobar que lo sabe hacer. Sí. Quien haya desarrollado la habilidad puede encontrar una certificación dentro del sistema del conocer. Muy bien. ¿Es institución gubernamental o no? Es una institución gubernamental. Muy bien, conocerlo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Estaremos en contacto. Vamos a una pausa para continuar con el análisis político de Adolfo Pons.